Hoy charlaros con uno de los responsables de equipo más deseados de los últimos tiempos y que más fuerte está apostando por el automovilismo nacional. Seguro que en la mesa de su despacho se acumulan muchos dosieres en búsqueda de patrocinio. Ahora nos lo contará, ¿o no? Pedro Fontes, bienvenido a CDRAS. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Porque en Portugal, aunque las cifras de la pandemia han mejorado, seguís confinados, ¿no? Penso que iremos estar confinados hasta el final de marzo, por lo menos hasta la Pascua. Y, ok, es un esfuerzo que todos tenemos que hacer para que rápidamente podamos volver a una vida normal sin empezar, parar, empezar, parar. Y estamos apenas a trabajar en el taller. Tú, además de deportista, eres empresario y me imagino que toda esta situación está complicando mucho las cosas. en los negocios, ¿no? Sí, son momentos difíciles, pero tenemos que tener un pensamiento positivo. Yo soy una persona muy optimista y creo que tenemos que hacer este esfuerzo, preparar todo para abril, mayo, empezar a tener una vida normal. La vacuna nos va a ayudar, ciertamente, y todos los calendarios de competición están hechos para empezar abril, mayo. A estas alturas, ya casi en el mes de marzo, en una entrevista como esta tendríamos que estar hablando de FAFE. Deportivamente, ya me has adelantado algo, pero no sé cómo ves el futuro automovilístico a corto plazo. ¿Crees que esas previsiones de abril, mayo, se pueden cumplir? Sí, sí. Yo pienso que las federaciones estuvieron bien en retrasar el inicio del campeonato. Y en el año pasado conseguimos empezar en julio. Este año todo empezó más temprano y con las vacunas y con toda la experiencia que tenemos, pienso que podremos tener confianza en hacer de abril a noviembre un calendario normal. Iros preparando en Sport & You, porque con todas las carreras que hay programadas, especialmente en el nacional, no sé cómo vais a hacer para cuadrar agendas en el resto de competiciones. Pedro, sobre eso te quiero preguntar ahora. ¿Tú crees que es el momento idóneo para poner en marcha el subcampeonato en España, el supercampeonato? No sé cómo lo ves. Y Citroën fue la primera marca a apostar en el supercampeonato. En 2018, cuando Citroën volvió al campeonato de España, el objetivo era hacer el supercampeonato solo. Después, con los resultados que fuimos teniendo en el asfalto, empezamos a pensar, ok, vamos intentar ganar los dos. Y todo fue bien y conseguimos. Entonces, nosotros, Citroën, somos a favor del supercampeonato. Entendemos que España tiene que tener solo uno campeonato y debe ser misto. Nunca se sabe cuando es el momento ideal, pero yo costumo decir que es mejor decidir que no decidir. Y un día tendríamos que empezar. Son diez carreras. Carreeras. Diez. Tenemos que elegir diez. Y el campeonato de asfalto eran once rallies. Pero ahora hay que convivir. Ahora hay que convivir, ¿no? Con esa copa, ese supercampeonato. Es así. Yo pienso que tenemos que sacar delante del supercampeonato. Entiendo que, en el futuro, deberíamos elegir menos pruebas. Penso que tenemos que entender también que la federación tiene que hacer la gestión con los clubes. Y, para mí, la inversión en los kits de tierra no es un tema muy grande. Porque todas las equipas como Sport & U tienen kits de tierra y de asfalto. Ok. Seguro que hay una u otra equipa que siempre hicieron solo asfalto. Pero tenemos que empezar. Y yo pienso que, ok, está decidido y tenemos que estar todos unidos y hacer una gran fiesta. Es un poco, como lo decías tú antes, importar el modelo portugués. ¿Tú crees que en España estamos preparados? ¿Tenemos esa mente de campeonato mixto? Yo pienso que España, en este momento, tiene una cantidad de jóvenes pilotos que son un futuro que ya están preparados. Porque tanto la VECA como la Peugeot Rally Cup Ibérica son campeonatos mixtos. Y si queremos tener pilotos al más alto nivel en los rallies, tiene que saber conducir bien en tierra y en asfalto. El supercampeonato fue muy competitivo en 2020. Nosotros ganamos en el último rally, como en el asfalto. Y tanto podríamos ser nosotros a ganar como Nils Solans, que sería un justo vencedor. Entonces, tenemos que tener un campeonato solo, tenemos que nos concentrar en la comunicación de un campeonato solo. Es muy confuso para patrocinadores y marcas. Bueno, vosotros en Sport & You tenéis muchos frentes abiertos. A mí me gustaría centrarme ahora en vuestros planes como equipo deportivo. No sé cuál es vuestro plan, entiendo que es el supercampeonato, ¿no? ¿En qué más citas o en qué más certámenes podremos veros? En España, nuestro objetivo es luchar por el supercampeonato. Vamos a estar presentes. Estamos a cerrar todo el programa para poder ser comunicado. No te voy a poder adelantar ahora cuál es el piloto, pero seguro que estaremos presentes en el supercampeonato con la equipa oficial Citroën. Iremos continuar con la Copa Ibérica. En Portugal estaremos también con la equipa, estamos a trabajar para tener la equipa Citroën y la equipa Hyundai también. Y después tenemos un programa en un mundial de rallies con Eric Camilí y con Citroën Racing, que empezamos en Monte Carlo. Y lo próximo rally que iremos a hacer es Rally de Portugal. Aquí en España, sé que no me puedes contar nada, pero yo tengo que intentarlo. ¿Va a haber uno o dos pilotos? ¿En la equipa oficial? Sí. ¿Uno? ¿Solo uno? Solo uno. Bueno. Y bueno, me imagino que después de todo lo que Pepe López os ha demostrado, ¿no? No será Pepe López. No será Pepe. Eso creo que es, ya es público. Pepe, estamos a intentar ayudar Pepe a tener un programa internacional. Por nuestra parte, fizemos dos años fantásticos con Pepe. Estamos muy agradecidos a Pepe. También pienso que Pepe podrá estar agradecido a Citroën por toda la inversión que fiz con él. Pero ahora es el tiempo de Pepe intentar su suerte en una carrera internacional. Y nosotros continuaremos a apostar en los jóvenes. Bueno, pues ahí lo dejo. No te quiero forzar más. Ya, 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 ya dices una cosa. Sí, sí, sí. Va a ser un joven. Sí, sí. Lo cual. Tú eres uno de los equipos, hablando de esto, de nuevos fichajes, de uno de los responsables de equipo. A mí eso del patrón no me gusta, me parece muy antiguo. Más deseado por los pilotos. Todos creen en tu proyecto y todos quieren formar parte de él. A ver, esto igual sí me puedes contar un poco. ¿Cuántos dosieres número, eh? No te digo personas. ¿Cuántos dosieres hay encima de la mesa ahora mismo de tu despacho? Primero, yo no soy patrón. Yo soy una persona que tengo una paixón muy grande por la competición y que junto con muchas personas en Sporting U intentamos hacer lo mejor que sabemos y trabajamos 24 horas sobre 24 horas en competición automóvil. Porque nosotros también tenemos programas de circuitos o RETs y también tenemos programas de off-road. Fico muy feliz de tener tantas personas que gustaría trabajar con nosotros. Infelizmente no conseguimos trabajar con todos, pero lo que quiero también es que el deporte y los rallies en España sean muy fuertes. Si no pueden trabajar con nosotros, o si no pueden conducir un Citroën o un Peugeot, o ahora un Open, que compitan. Y porque pienso que campeonatos como tivemos en el año pasado con Suárez o con Niles Solange, con marcas diferentes de coches, con marcas diferentes de neumáticos, esa competición es lo que da después la paixón que todos nosotros tenemos. Esperemos que todos aquellos que yo hablé y que no pude trabajar puedan estar presentes. Pero a nosotros nos ha llegado una información que yo quiero confirmar contigo. No sé si es real o no y no sé si es exacta o no. Nos ha llegado que hubo negociaciones con Cohete. No sé si para integrarlo en el equipo o simplemente por la compra de un coche. Cualquier equipo gustaría trabajar con Cohete Solange. Es uno de los mejores pilotos de España. Pero tienes que preguntar a Cohete. Yo hablo con todos. Felizmente. Y como te digo, tanto Cohete como Recalvia son una equipa muy profesional y muy buena. Bueno, en todo caso, eso demostraría que vuestro coche, bueno, pues actualmente igual es el más competitivo, ¿no? Ser lo mejor es siempre difícil decir. Ahora, es verdad que Citroën ganó siete campeonatos en 2020. Es porque no es malo coche, ¿no? Y cómo vive ahora, recuperando un poco todo lo vivido el año pasado, yo no sé cómo vive un responsable de equipo toda la tensión que se generó el año pasado. Yo tengo una característica que no sé si es buena o si es mala, que fui piloto, soy piloto a 30 años. Entonces, intento comprender muy bien toda persona que tiene un piloto. Y yo siempre digo a Pepe, disfruta que después de domingo es siempre lunes y empieza otra semana. Es así que yo intento estar en las carreras, ¿ok? Intentamos hacer lo mejor posible, pero no va a acabar el mundo por no ganar un rally o por no ganar un campeonato. Tenemos que, cuando vamos a dormir a cama, estar tranquilos, que hicimos todo lo que estaba al nuestro alcance para ganar. Si somos competitivos, no se pasa nada. Cuando no somos competitivos, ahí soy un tío más difícil. Y tienes que tener un poco de sorte. Y en el año pasado, nosotros tuvimos esa sorte también. Tenemos que ser justos con el Coet y con el Nilsolante. Fueron grandes adversarios y en el final, nosotros tuvimos un poquito de sorte. Pero bueno, la suerte, hay que buscarla. Se busca. Claro, claro, es importante. Nos estivemos en el sitio cierto, en la hora de la cerca. ¿Te llegó a molestar que, por ejemplo, muchos aficionados, sobre todo, no sé si integrantes de otros equipos, como que al principio se intentó desmerecer un poco la victoria de Pepe, porque no había ganado, había abandonado y demás, y se generó ahí una polémica. ¿Tú crees que Pepe es el justo ganador? Es siempre el justo ganador quien hace más puntos. Y fue Pepe que lo hizo, ¿no? Entonces, ya está. ¿Qué crees que le va a aportar Diego a Pepe? Pienso que Diego tiene toda la experiencia necesaria para poder estar en un programa con Pepe. Y pienso que todos nosotros, Sporting Youth, Citroën, Pepe, tenemos que entender que era una oportunidad de una vida para Borja. Y teníamos que empujar para aproveitar, porque puedes ser el mejor piloto del mundo. Si no tienes un presupuesto para hacer el campeonato, te quedas en casa. Entonces, aquí, en este momento que Pepe tiene que estar focado, es hacer ese trabajo, que es un trabajo que todos los pilotos del mundo, casi todos, tienen que hacer, que es buscar todos los apoyos. Entonces, durante dos años, nosotros conseguimos encontrar eso para Pepe, pero nuestro negocio, Sporting Youth, es distribuidora para Portugal y España, de Citroën Racing. Entonces, toda su estrategia de negocio es para Portugal y España. Para hacer unos programas internacionales, yo voy a ayudar, pero Pepe tiene que conseguir encontrar, como todos los otros pilotos que están en España, el su presupuesto. El copiloto ya está resolvido, tiene un buen copiloto, y es ahí que tenemos que intentar hacer todo para conseguir encontrar el presupuesto que necesita. Oye, tengo que preguntarte también por la Copa Peugeot, y particularmente te voy a tirar para casa y te voy a preguntar por Dani Berdomás. Yo no sé cómo te sentó a ti que incluso llegase a ti mismo a ponerte contra las cuerdas en el rally. Está muy bien. Te voy a comentar. Yo tengo 30 años de carreras casi, ¿eh? Ya ganhei campeonatos de rallies, de circuitos, de todo. Yo ahora quiero ser competitivo, pero no tengo cualquier problema cuando llega un piloto que ganha una Copa que nosotros creamos con todo esfuerzo para dar esta oportunidad y hace un rally fantástico como lo hizo Dani. Es seguro uno de los mayores talentos que España tiene. Y él sabe cuánto estoy dispuesto a tentá-lo ayudar y que tengo siempre aquí un amigo para o tentar ayudar a continuar. Yo tento ayudar lo que puedo, pero yo no consigo ayudar todos, ¿no? Ya tengo un hijo en casa que quiere empezar. Sí, también. Pues, me empieza a ser difícil, ¿eh? Pues, vas a tener que dedicarle mucho a él también. Bueno, en todo caso, ya sé que no le puedes ayudar a todos los jóvenes, pero en Sporting You estáis haciendo un gran trabajo, pues eso, de apoyo a jóvenes talentos, de apoyo al deporte base. Y ahí está esa copa que los deportistas, aunque no es una copa barata, los deportistas la enfocan siempre con muchísima ilusión. Es lo máximo, ¿no? A lo que pueden aspirar. Copa Peugeot Ibérica es la copa de referencia en este momento en Portugal y España. Los cortes Rally 4 no son los cortes para empezar la tu carrera de piloto, pero son aquellos que te podrán dar el salto para tú poderes ir a un Rally 2. Y es eso que nos intentamos. Criar una copa que da muchos premios. Nos damos cerca de 120 mil euros de premios distribuídos por todos los rallies. Y, en el final, te dar un passaporte para tú poderes demostrar en un Rally 2. Y está en el Piedrantún y nos va a hacer un programa con nosotros. Diogo Gago, que lo apoyamos en un programa en Azores, que es un joven portugués. Apoyamos Pepe. Queremos apoyar esta en el otro piloto. Tentamos ayudar a Dani Verdomás, a Robert Blas. Me reía porque dije yo, se le va a escapar el nombre del joven piloto. Pero ya veo que no. No, no. Te puedo decir un joven piloto que no va a ser. Soy yo. Yo no voy a ser en España. Pedro, y ya para terminar, yo sé que tú también eres un gran seguidor del campeonato gallego, de los rallies de Galicia. Sé que tienes muy buena relación con la Federación Gallega y sé que hay ahí proyectos en mente. No sé si se podrán hacer esta temporada ya, si habrá que esperar un poquito más. No año pasado intentamos iniciar R2 and U con la Federación Gallega. Fizemos dos rallies. Y este año estamos a trabajar para poder continuar este apoyo al antiguo Peugeot R2. Estamos también a buscar formas, estarmos presentes en el campeonato gallego. Tenemos algunos clientes, como es el caso de Alberto Meira, y algo que también el año pasado también hizo un rally con nosotros. Estamos a buscar formas, estarmos presentes. La Galicia es un campeonato muy importante, es un mercado muy importante para el Sporting U, Peugeot, Citroën, y la ficción es única. Yo pienso que la ficción en Galicia, me perdona otras partes de España, pero es única. Pero ok, tenemos que tener un pensamiento positivo, continuar a trabajar, no nos quedarnos en casa a llorar que tenemos una pandemia. Tentar mirar cómo podemos sobrevivir este año para 2021, para 2022, poder volver a ser un grande año. Bueno, yo creo, por lo menos, me aventuro yo. Yo creo que este 2021 algún Citroën R5 veremos en Galicia. ¿En Galicia? Sí. ¿Citroën o 10? Oye, no vamos a dudar ahora. Vamos a mirar. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. De verdad, muchísimas gracias por toda la labor que hacéis por el automovilismo regional y también nacional. Y nada, os deseamos muchísimos éxitos en vuestra aventura y que aquí estaremos para apoyaros también. Muchas gracias y aproveito para pedir para toda la gente se quedara en casa, stay safe y tenemos este último esfuerzo para volvermos a tener una vida normal y a desejar suerte a todos que están involucrados en la competición automóvel. ¡Gracias! ¡Gracias!